En Chile, en Ecuador, en Uruguay, en Costa Rica y en Panamá han habido una serie de protestas, pero esta compas en Honduras, así como sucedió en Guatemala, en Honduras exigen la renuncia del presidente, este espurio que ocasionó desplazamientos forzados, que ocasionó que hubiera migración hacia los Estados Unidos y obviamente los criminalizaron a los hondureños, a la caravana, pues este es el responsable de todo esto, pues ahora dicen ya basta y exigen la renuncia de Juan Orlando Hernández por nexos con el narcotráfico, sobre todo por el cartel de Sinaloa, el grupo narcoparamilitar que ahora sigue imperando poder en México, ¿verdad?, junto con cartel de Jalisco. Rosa María Narváez, a través de Desinformémonos, menciona esta situación que está sucediendo allá en Honduras, el cuestionamiento al, nosotros decimos, desgobierno de Juan Orlando Hernández por su vínculo con grupos del narcotráfico desata el descontento social y la población sale a las calles a exigir su renuncia. Miles de hondureños salieron desde el pasado miércoles a las calles de la capital en demanda de la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández por denuncias que lo vinculan con el narcotráfico en un juicio contra su hermano menor en Nueva York. Las jornadas de protesta incluyeron bloqueos carreteros, tomas de avenida con una alta participación de sectores juveniles y estudiantiles. ¿Y aquí en México cuándo ha pasado esta situación? Peña Nieto, Calderón, próximamente puede ser hasta López Obrador, con la Guardia Nacional imagínense en Uruguay y aquí, pues aquí lo aplauden, en fin. Y es que desde el pasado 2 de octubre que se celebró en Nueva York un juicio en el que se acusa a Juan Antonio Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, de los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y perjurio. Dicho juicio también señalan a Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras, así como a Porfirio Lobo, expresidente en 2010 a 2014, Roberto Ordóñez, actual ministro de Energía y varios policías de alto cargo, que son acusados. Cabe señalar que 11 de los 59 diputados del gobernante Partido Nacional han sido señalados de mantener nexos con el narcotráfico. Tony Hernández está acusado por el Departamento de Justicia de los delitos de posesión de armas. Falso testimonio y conspiración por colaborar con el ingreso de droga a gran escala hacia Estados Unidos y podría obtener hasta cadena perpetua. Sin embargo, la sentencia se dará a conocer el 17 de enero del año que entra. Las protestas enmarcan una oleada de descontento y cuestionamiento a distintos gobiernos o desgobiernos latinoamericanos que vienen aplicando los planes de ajuste dictados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto es bien interesante, compas. Tal es el caso de Ecuador, Colombia, Haití y la reciente salida multitudinaria de la población en Chile, que a pesar del estado de emergencia y la represión desatada por Sebastián Piñera, han logrado retroceder la medida del aumento al transporte que pretendía golpear a los sectores más vulnerables. En Centroamérica, países como Costa Rica también vienen dando expresiones de descontento y organización por la defensa de la educación, por el legítimo derecho de los trabajadores a defender sus derechos con la huelga y el paro y contra los planes de ajuste y encarecimiento de la vida que dictan los organismos internacionales. En Honduras han sido varios los procesos de cuestionamiento al desgobierno de Juan Orlando Hernández. El más álgido fue en 2015 cuando las marchas de Antorcha recorrieron todo el país ante el saqueo y desmantelamiento del sector salud. Desde su llegada al poder en 2014, Hernández ha sido fuertemente respaldado por instituciones clave para mantenerse en el poder como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la Corte Suprema de Justicia. A esta situación se le añade el respaldo que este mequetrefe, el chuchuluco este de Donald Trump, que es el que provoca todo eso, provoca todas estas situaciones de desplazamiento. Detrás de ello están empresarios y narcoempresarios de distintos países que buscan apoderarse de las tierras allá en Centroamérica. Ha mostrado a C. Hernández al considerarlo un aliado fiel contra la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Esto después de la firma del Tratado para convertir a Honduras en un tercer país seguro al que Estados Unidos pueda deportar a solicitantes de asilo. Fíjense nomás. Mientras que el desgobierno hondureño siga promoviendo leyes que criminalicen a sectores que apoyan a los migrantes, Trump seguirá apoyando a Juan Orlando Hernández. El 16 de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que hacía público el restablecimiento de la cooperación militar con Honduras, suspendida meses atrás por los escasos resultados del país en la lucha contra la migración ilegal para ellos. El día de hoy Hernández se aferra al poder, niega todas las acusaciones, atribuyendo todo a una conspiración de la oposición y a delincuentes por su labor ejemplar en la lucha contra el narcotráfico de su administración. A pesar de la abrumadora evidencia de su colusión con el crimen organizado, el presidente actúa con el respaldo de su partido, medios de comunicación, principales líderes de la iglesia e instituciones, cómplices, que obviamente protegen a delincuentes. La presente situación es un reflejo a de a qué punto se puede permear la criminalidad en colusión con el gobierno o desgobierno que encabeza Hernández, quien además no ha dudado a responder en sangre y fuego contra los sectores que desde hace años exigen su renuncia. El recuerdo de la cruenta represión de las protestas electorales en diciembre del año 2017, ¿se acuerdan? Está reciente con el imaginario colectivo sin que esto logre titubear a la juventud hondureña que ha mostrado su determinación para no abandonar las calles. Así, desde el pasado viernes. Ah, por cierto, por cierto, para que aquí mandarle un mensaje a estos anti-inmigrantes, a estos tarados que se ponen a decir babosadas. Se ponen a luchar, ¿eh? Sí han luchado, pero hay veces que les falta fuerza y necesitan retomarlo fuera de su país. Nada más recordarles eso, porque lo hicieron hasta el cansancio y optaron por tener que irse porque está más canija la situación que en Chile. Allá sí hay pandillas, allá sí hay narcotráfico, hay grupos narcoparamilitares. Hay que decirle a esa gente, mequetrefe, tarada, que se pone a escribir estupideces y idioteses, que por cierto, los voy a bloquear. Vuelvanlo a hacer para que yo tenga un pretexto para denunciarlos, ¿eh? Porque los puedo denunciar por amenazas. De una vez se los digo y está en la ley. Así, desde el pasado viernes, la población sostiene diferentes movilizaciones a nivel nacional que pueden verse contagiadas por el escenario latinoamericano y salir fortalecidos con los sectores que en el pasado han protagonizado la denuncia contra Juan Orlando. Si bien las protestas aún no tienen un reclamo económico, es cuestión de tiempo que sectores como el de salud o educación puedan salir con sus demandas y cuestionar de nueva cuenta los elementos estructurales que tienen al país en un estado de crisis política, económica y social permanente. Al cierre de la edición, según la izquierda a diario, donde también se sacan esta nota a través de Desinformémonos. En tan solo en Tegucigalpa, cerca de 5 mil manifestantes se han concentrado desde el viernes 18 de octubre al grito de fuera J.O.H. Juan Orlando Hernández y continúan los bloqueos carreteros en las principales ciudades. Pues ahí lo tienen. En Honduras también están luchando, ¿eh? Y en Honduras no se han rendido. Aunque digan lo que digan, los tarados estos que les digo, que se ponen a hablar mal de los migrantes. Nada más se los digo, ¿eh? Aquí tienen las pruebas de que ellos se han luchado, pero desafortunadamente a veces tienen que retomar otro camino para seguir viviendo, porque allá la situación está más canija, ¿eh? Y aunque no se quieran enterar, porque lo único que les interesa es seguir prestándose el juego de su amiguito Donald Trump y de otros ultraconservadores y ultraderechistas de lo que realmente son ustedes y se dicen ser nacionalistas porque ni siquiera han luchado por su país. La Guardia Nacional ahí tienen, no dijeron nada. Ahí está lo del recorte al presupuesto, no dijeron nada. Ahí tienen lo del caso de lo que pasó en Coatzacoalcos, nadie ha dicho nada. Ahí está lo de Sinaloa, nadie ha dicho nada. Ahí está lo de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Morelos, Guerrero, Oaxaca. ¿Y han dicho algo? En Guanajuato, ¿han dicho algo? Ahí lo tienen, mendigos hipócritas. En Honduras sí están peleando y hay que estar al pendiente también como en otros países, Ecuador, Chile, también en Bolivia, está pasando en Centroamérica, en Costa Rica y en Panamá. Ahí estamos en Uruguay también. Saludos compas.